La función logarítmica ¿Por qué voy a dibujar en una función exponencial para hacer una logarítmica? Porque la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Me explico. Si yo quiero hacer la función logaritmo en base 2 de x, esto sería, para 0, 125 me da menos 3. Para 0, 25 me da menos 2. Para 0,5 me da menos 1. Para 1 me da 0. Para 2 me da 1. Para 4 me da 2. Y para 8 me da 3. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Es decir, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. Lo que he hecho es justo la inversa. Si yo dibujo las dos en los mismos ejes, La logarítmica ya la acabamos de dibujar. Sería 0,1, 1, 2. Menos 1, 0,5 y así. Y vamos a ver la logarítmica como es. Para 0,125 vale menos 3. Es decir, sale por aquí. Para 0,25 vale menos 2. Menos 1. Para 8 vale 3. ¿Qué características tiene la función logarítmica? Voy a comparar la exponencial con la logarítmica. El dominio de la exponencial es todo R. Mientras que el dominio de la logarítmica solo son los números positivos. De 0 a más infinito. El recorrido de la exponencial es por donde llega. De 0 a más infinito. Es justo lo opuesto a la logarítmica. El recorrido es todo R. Todo R tiene valores. Las dos son crecientes. Y las dos tienen límites opuestos. Cuando X tiende a más infinito, la función exponencial a qué tiende? A más infinito. Cuando X tiende a menos infinito, la función exponencial tiende a 0. Aquí, cuando X tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito. Pero cuando X tiende a más infinito no hay. Solo puedo decir que cuando X tiende a 0 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Es la función inversa y si te fijas son simétricas con respecto a esta recta. Si yo cojo esta función y la doblo, me sale esta. Entonces, para dibujar una función logarítmica, hay que empezar por la función exponencial. Hacer la tabla de la exponencial y darle a la vuelta. Y te sale del tirón la logarítmica. Y es mucho más fácil, rápido y sencillo.